Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un segmento de Hablando de Negocios con Liliana Carrillo. Y hoy tenemos una súper invitada que habíamos estado detrás de ella mucho tiempo y no hemos podido como concertar toda la cita, como que las agendas pudieran manejarse, pero ya por fin. Y ella es María Alejandra. María Alejandra está en Austin, Texas. Y ella nos va a estar hablando de muchas cosas interesantes. Pero antes déjenme decirle que ella tiene un eslogan muy lindo que es liderazgo con misión. Me encantó. Además de eso, ella es la creadora de un programa que se llama Taller Emprende Mujer, que ella lo hace presencial. Muy chévere, nos va a hablar de eso. Y ella también tiene un programa de radio y es escritora en una revista en temas de negocios. Así que ella es nuestra invitada del día de hoy. María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Liliana, buenas tardes. Y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Pues honrada de estar acá en Liliana Carrillo hablando de negocios y pues obviamente de formar parte de todas las estructuras que tú estás llevando adelante para apoyar a todos los emprendedores y a todas las personas de empresa a continuar adelante y siempre a buscar dar lo mejor. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo contenta de verdad de tenerte. Ahora, cuéntame un momento, porque estamos viendo un momento coyuntural. Cuéntame, ¿qué está pasando en Austin? ¿Cómo está toda esa comunidad latina? ¿Qué está pasando ahora precisamente con todo este tema del coronavirus y de la cuarentena? ¿Cómo lo están tomando? Cuéntanos de eso para que nosotros que estamos acá en Nueva York, en gran medida, según las personas que me ven y que me siguen, también a nivel global, pues nos demos cuenta un poco de qué es lo que está pasando localmente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo primero que nada es entender que hay, obviamente, un momento de mucha angustia, un momento de incertidumbre, porque muchos negocios, excepto los que se consideran esenciales, pues obviamente están cerrados. La comunidad hispana, obviamente, hay muchos restaurantes y muchos negocios que continúan operando eso de manera muy positiva. Se ha visto un apoyo importante de la misma comunidad en consumir en esos lugares donde, pues, ¿dónde se está abierto? La gente intenta ir, intenta consumir. Cada uno estamos haciendo como lo que podemos, desde donde estamos, con lo que tenemos. Ha habido iniciativas muy importantes de comunidades, de medios de comunicación hispanos, más que nada en este momento enfocados a informar acerca de las ayudas que van a haber por parte del gobierno, que tú sabes que en este momento es una de las prioridades, porque cuando nos encontramos en una situación como estas, pues obviamente hay algunos aspectos fundamentales que los empresarios van a necesitar tener en cuenta y una va a ser la parte de la liquidez y dentro de la parte de la liquidez, pues mirar todo lo que son, van a ser el tema de créditos, extensiones de créditos, ¿ok? O ayudas del gobierno, ayudas de diferentes entidades. Entonces, ahí están brindando muy buena información, muchísimo apoyo, he estado informándome. Bueno, estoy en esa etapa, pues, como informarme bien también para llevarle más a los clientes y a las personas de la comunidad. Pero en esta etapa yo pienso que juega un rol muy importante, los lineamientos de los gobiernos con respecto a ese tema, apoyos y ayudas, porque por más gremios, por más cosas como lo que nosotros tenemos de querer ayudar, pues obviamente también necesitamos conocer qué va a haber, qué va a pasar y cuál es la ayuda que van a tener los empresarios. Entonces, ha estado más desde ese punto de vista. Es una comunidad hispana activa, muy, muy activa, con mucho liderazgo, mucho apoyo de los unos por los otros. Entonces, pues, está eso. Que yo creo que sucede acá y también es un poco como lo que uno alcanza a ver. Ese es como ese sentimiento como a nivel nacional. Sí. Internacional, porque estamos todos en lo mismo. Así es. Definitivo, estamos todos en lo mismo. Y yo creo que esto es de las cosas rescatables. Nosotros hablamos en el área de los negocios, pero en general yo creo que todas las personas, las organizaciones, las comunidades están volcándose. Y fíjate que esta es una... Yo me siento súper contenta y es porque yo creo en las comunidades. No creo de ahora, yo creo de siempre y las promuevo de siempre. Por eso es que en este momento incentivo y motivo a las personas, no solo para que vengan a mi comunidad, sino para que vayan a cualquier comunidad donde se encuentren, porque definitivamente no es un buen momento para estar solito. No es un buen momento para pensar en la individualidad. Es un buen momento para ayudarme, porque la información que tú sabes y la que yo sé unida es más fuerte que la que si nosotros solamente nos quedamos con lo poco que nosotros podemos llegar a saber. Así que creo que este es un buen momento para ese tema de la comunidad. Y obviamente, como tú dices, prepararnos para decirle a nuestro network, a la gente que nos sigue, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de ese liderazgo con misión. ¿Por qué ese eslógano? ¿Por qué tú sacaste esa parte que me parece súper lindo? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, yo soy consultora de desarrollo empresarial y siempre he volcado toda la mayoría de estrategias a partir desde la base que es el líder. Entonces, pues siempre me he enfocado en ayudar pues a los microempresarios, a pequeñas o medianas empresas, como en tomar el rumbo estratégico del negocio a partir de un momento determinado o de una etapa en que se encuentre. Yo pienso que ahí es muy importante incluir un liderazgo, pero un liderazgo misional que va más allá de un impacto económico, que va más allá de solo un impacto hacia adentro, sino que busca tener un impacto a nivel, un impacto primero en sus equipos, una transformación en sus equipos y un impacto real en la comunidad por medio de sus productos o servicios, pero también muy por su estilo de liderazgo, por su estilo gerencial y por todo lo que es la forma de trabajar, equipo y comunidad. De ahí sale liderazgo con misión. Eso es bien claro y definitivamente que eso es lo que le estamos apostando en este momento y sobre todo sobre Empresarias MK, le estamos apostando a ese tipo de negocios que tienen una misión y que quieren impactar una comunidad. Y fíjate que en este momento ese tipo de liderazgo que yo le llamo también que hay que sacar el liderazgo virtual ahora, virtual, hay que, ese tipo de liderazgo es el que está en este momento el mundo necesitando. Y ese es el liderazgo circunstancial del que en este momento toma una iniciativa del músico que toma la iniciativa de tocar su instrumento desde el balcón, que eso es un liderazgo virtual y circunstancial, hasta la persona que va y quiere hacerle las compras y ¿no es cierto? Y lidera procesos en el mismo Facebook, proactivos y todo. Y yo creo que ese tipo de liderazgo con misión es el que ahora está prevaleciendo y el que se va a mantener. Esperanza, el que se va a mantener. Y Liliana, ahí hay algo que creo que es muy importante porque es un liderazgo que nace en respuesta a, no en un deseo de hacer, no, nace en una respuesta y son respuestas concretas a necesidades concretas de personas concretas. Creo mucho en el liderazgo social, creo muchísimo en el emprendimiento social y ahora más que nunca vemos cómo va a tomar relevancia. Yo creo que particularmente, pues ahorita dentro de lo que he estado haciendo en este tiempo, yo me he ido hacia el interior porque creo que ahora más que nunca tenemos la oportunidad de replantear, no el negocio, es la visión empresarial y la misión empresarial de mi negocio y hoy yo creo que pudiéramos incluirnos una pregunta. ¿Qué rol quiere jugar como empresario y qué rol va a jugar, cuál va a ser el papel que va a jugar mi empresa en todo esto? Y creo que cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues vamos a poder tomar algunas decisiones. Porque hoy hablar de decisiones en este contexto no son decisiones estáticas. participaba con la escuela de negocios en la que me gradué, en Barcelona, participaba en unos simposios de liderazgo, llevo dos semanas encerradas en todo lo que es liderazgo en crisis y decía lo primero que tenemos que aprender es que lo que teníamos planeado ya no nos sirve. Nos toca comer, la agenda ya no hay, la agenda que traíamos no hay, hay que replantearnos y hay que sentarnos con una visión. Entonces yo pienso que es importante en este momento cuál es la visión que le vamos a tener en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir, como lo hablábamos ahora, planeando, visionando, pero ejecutando y viviendo el día a día, el paso a paso, con mucha apertura a nuevos aprendizajes, Lili, a desaprender estructuras, formas de hacer negocios, formas de vender, incluso forma de ganar como negocio. Vamos a tener que desaprender y aprender. Porque creo que si hay algo que es bien importante en este momento es la adaptación. Vamos a tener que buscar adaptarnos a todo este cambio que se está viniendo y es un cambio, una adaptación en todos los aspectos. Y dentro de esos, la adaptación del liderazgo y la adaptación del rol de nuestras empresas. Definitivo. Y fíjate que eso me da pie para pensar y a decirle a todas las personas que nos están viendo que este puede ser su momento y su buen comienzo. O sea que en este momento puede ser que aquellas personas que usted las veía mucho más adelantadas o avanzadas, pero que no, que este puede ser su momento y su momento para, como yo le digo, evolucionar. Yo creo mucho más en la evolución de la marca que en la reinvención. Pero ese es un momento porque definitivamente todo lo que usted sabe, lo que usted tiene, los recursos, todo lo que usted, este es un momento para que usted coja lo, como tú dices, amplíes tu visión empresarial y empiece a identificar, bueno, hacia dónde, qué paso yo le voy a dar y qué papel voy a jugar, como tú lo dices. Y básicamente decir que todos los momentos son buenos y que este es un buen momento para empezar, para re-evolucionar esa marca que usted tiene, que a lo mejor estaba siendo demasiado estática y demasiado acomodada o demasiado conformista, por decirlo de alguna forma, y que este es un momento para la innovación, hacer las cosas desde una perspectiva muy diferente, pero sobre todo muy global, que es lo que nosotros estamos tratando también de potenciar en Empresaria Cienca, muy global, y reaprender a nuevas formas también de hacer negociaciones como nosotros estamos implementando o impulsando, que son el trueque, las alianzas estéticas, las colaboraciones, que antes quizás yo no las contemplaba dentro de la estrategia de marketing, pero que ahora se están volviendo definitivamente no solo una moda, sino una necesidad hacerlo, ¿no? Pues creo que esto es bien importante. Ahora, en este tema de las clases que tú estabas, tú creaste también Taller Emprende Mujer, ¿no? Cuéntanos un poco más de Taller Emprende Mujer, qué has hecho en él, y qué evolución vas a tener ahorita para este nuevo proceso de Taller Emprende Mujer. Bueno, entonces Taller Emprende Mujer lo primero es, está enfocado a promover el espíritu emprendedor y el liderazgo en la mujer. En Taller Emprende Mujer estamos convencidos que emprender es mucho más que tener un negocio, es tener un estilo de vida, estoy convencida que no hay emprendimiento sin emprendedor, y no hay emprendedor sin emprendimiento. Es más, ese deseo de salir adelante que ahora más que nunca necesitamos afianzar, Liliana. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una situación, ¿de acuerdo? Va a pasar, pero todo lo que nosotros hemos venido haciendo, nosotros como emprendedores tenemos unas experiencias que son muy positivas de superar retos, de superar obstáculos, mucha resiliencia, son muchas cosas que nos caracterizan a nosotros y han sido habilidades que queramos o no, hemos venido desarrollando con nuestra experiencia y en nuestro caminar emprendedor. Entonces Taller Emprende Mujer promueve eso y nosotros nos enfocamos en trabajar tres líneas, tres áreas específicas, emprendimiento, liderazgo y estrategia de negocio. Hacemos talleres de talleres de emprendimiento, despertar todo el espíritu emprendedor y que la mujer reconozca toda esa fortaleza emprendedora que tiene. Y acá no solamente lo hacemos enfocado al emprendimiento en el negocio, que el 80% de las personas que participan tienen un negocio o están con una idea de negocio, pero también hablamos a la mujer que está en casa y que de pronto se está planteando, bueno ya mis hijos están creciendo, ¿qué quiero hacer? O a la mujer, por otros roles que hago, otras funciones que tengo, trabajo mucho con comunidades, o a la mujer que tiene una iniciativa social y que puede tomar una decisión de emprendimiento social. Conozco una persona que sale del programa, Eva por primera vez invitada, es una persona adulta y hoy esa persona se dedicó a poner uno de sus talentos al servicio de una comunidad y ya tiene unos cursos de coser y está dirigida a personas mayores de 60 años y les enseña técnicas y cosas para su casa. Entonces hay muchas maneras y eso es lo que nosotros enfocamos en trabajar. Empezamos liderazgo, luego hacemos toda una parte de plan conquista, que es toda la etapa de planeación, confrontar todo eso que yo quiero, hacia dónde voy y ponerlo pues obviamente en unos pasos sistemáticos para poderlo lograr, ¿ok? Y ahí trabajamos mucho todo lo que es el poder transformador del liderazgo porque pues realmente estamos convencidos, yo estoy convencida que emprender transforma, transforma mindset, transforma mi mente, transforma mis hábitos necesariamente, transforma mis habilidades porque las tengo que sacar y saco muchas que incluso ni sabía que tenía y pues obviamente todo ese tema de conocimiento y experiencia. Entonces pescamos todo eso, luego viene un tema de el poder de las ventas porque hablamos de la venta, hay muchas personas que en el emprendimiento no les gusta hablar mucho de la venta como venta y pues nosotros nos enfocamos a trabajar todo lo que son los procesos de ventas, primero partiendo de entender de que pues sin ventas no hay negocio, es hobby y necesitamos vender, responsabilizarnos de esa parte y finalizamos con un módulo también de liderazgo. Entonces eso es lo que hacemos. Básicamente, bueno, muy interesante todo el proceso que tienes. Ahora te dejo una pregunta. ¿Quiénes emprenden más? ¿Las mujeres, los hombres? Has tenido toda la experiencia trabajando con hombres y mujeres. ¿Quiénes es más fácil en este campo? ¿Quién tiene más esa habilidad? O no es cuestión de género, simplemente... Mira, yo creo que definitivamente no es cuestión de género. Sin embargo, si al trabajar con mujeres, porque también esto es algo importante y tú lo dijiste, yo he tenido experiencia con hombres y mujeres. De hecho, a nivel en mi carrera profesional como gerente nacional de marketing y de ventas, generalmente lideré en un 80% hombres. Y acá, con todo ya mi proceso de emprendimiento, y como profesora en la universidad y acá, en todo este proceso de emprendimiento, en Taller Emprende Mujer, mujeres, creo que tenemos unas habilidades muy natas de la mujer de emprender. Continuamos con nuestro deseo de superación y hay una cosa que es bien importante que es lo que yo... Como que es una de las conclusiones a las que yo he llegado por... No está escrito en ninguna parte, sino como lo que yo he visto. La mayoría de personas o hombres con que he trabajado en sus negocios han emprendido por una oportunidad. Es decir, abrieron un local en la esquina, dejaron un local abierto, ese local es muy bueno, vamos a montar ahí un negocio. O vamos a construir esto, vamos a hacer aquello. Sin embargo, lo que me he encontrado con la mujer es que la mujer siempre emprende, como la mayoría de veces, obvio, como un deseo de superación y de libertad económica, pero sobre todo de libertad emocional. Porque muchas veces pensamos que la libertad es la libertad económica. Y no, la mujer siempre está buscando libertad económica porque realmente lo que hay en el fondo es un deseo de libertad emocional, sentirse bien con ellas, sentirse satisfecha con lo que ella está haciendo, sentir que sus ideas tienen un valor. Y también otra cosa que me he encontrado que me gusta mucho y que por eso creo que la mujer más, porque generalmente la mujer en lo que me he encontrado ha emprendido con ese deseo de dejar un legado en su familia, de que sus hijos también en algún momento emprendan. O por motivar a otras amigas, o por motivar a una comunidad. Entonces pienso que están los dos, sin embargo, tienen unas características bien fuertes, la mujer. Y no es tema de género, porque creo que lo hacemos muy bien. Hay hombres haciendo grandes cosas de las cuales necesitamos aprender, al igual que las mujeres. Pero sí siento que la mujer tiene esa chispa, tiene esa espontaneidad. El solo hecho de estar en la casa, la mujer emprende y toma decisiones de manera constante y permanente. Muchas veces el deseo de cambiar de casa como proyecto de emprendimiento personal, parte mucho de la mamá y dice, bueno, ya los niños están creciendo, ya el apartamento se nos va a quedar pequeño. Y empieza a gestionar todos los recursos, a hablar con el esposo, a investigar las casas. Empieza a sacar todos sus recursos, porque yo sé, estoy convencida, que todos tenemos unos recursos internos que podemos aprovechar para el emprendimiento. Y que si los aprovechamos, en Taller Empresa de Mujer tenemos una conferencia que se llama La Maleta de Herramientas, que va enfocada precisamente a identificar todas esas herramientas que no solamente son conocimiento académico ni experiencia laboral, sino toda una serie de cosas que tenemos que si las volcamos y las ponemos al servicio de nuestras empresas, de nuestros proyectos, de nuestros clientes, pues obviamente vamos a poder echar para adelante nuestros emprendimientos. Genial. Fíjate que muy lindo todo ese conocimiento que tienes, de todo lo que es el tema de la mujer y me encanta cómo lo has desglosado. Ahora, otra pregunta que te hago desde el punto de vista también de esa experiencia que tienes trabajando con mujeres. La mujer indiscutiblemente, sí, emprendedoras por naturaleza, ¿no? Pero cuéntame, ¿has encontrado o con respecto a esa experiencia con los hombres son más productivas en término económico, o sea, de meta, los hombres o las mujeres? Es cuestión de género, o sea, si un hombre llega a producir más dinero que una mujer, comparativamente, si lo podemos y lo analizamos. Liliana, desafortunadamente, esa es una realidad incluso que hay lugares donde ya hay citas de negocio de cuánto tiene un negocio, en cuánto vende un negocio per cápita al hombre versus el negocio per cápita a la mujer. ¿De acuerdo? Pienso que ahí nos falta creernos más el rol de empresarias y nos hace falta más ver lo que hacemos como un negocio. Ahorita me veía, yo ahorita estaba con algunas personas con las que continúo trabajando, con comunidades, siempre les digo, mire, me encantaría que se vieran Cellmate, si no se la han visto, si no se han visto, está en Netflix, si usted pronto dice, bueno, estoy cansada, necesito, dentro de este proceso, mi autocuidado, necesito descansar, necesito descansar la mente de coronavirus, necesito descansar la mente de todo eso, me voy a poner a ver tele. Hay una serie buenísima en Netflix, son solamente cuatro episodios, yo creo que muchas ya se lo han visto porque está súper recomendada, yo me la vi la primera semana que salió, Made Cell. Y habla, obviamente, de una mujer completamente emprendedora, y lo que más me encanta de ella es que ella se vio con la visión, con la mentalidad de abundancia y de hacer dinero, de que su negocio era para producir dinero y que iba a poder ganar dinero como cualquier otro negocio. La panadería, una panadería, para poner un ejemplo, ¿sí? Están iguales condiciones, supongamos, productos, ¿por qué un negocio puede ganar más liderado por un hombre o por una mujer? No, necesitamos llegar a esa igualdad. Pienso que nos hace falta tomar algunas decisiones, algunas acciones, valorar un poco más lo que nosotros hacemos, no tener miedo de pedir lo que vale nuestro trabajo, y eso es un tema que incluso se aprende con la experiencia, y yo pienso que se aprende mucho con realmente trabajar en uno, en valorizarse, en darle un valor a lo que nosotras hacemos cada una, pues casi que siempre en mi vida laboral. Fui la mujer y la menor de las mesas directivas, y eso es una experiencia que a mí me ha ayudado muchísimo, porque tuve excelentes maestros, excelentes compañeros, o sea, yo nunca me sentí como que perseguida de alguna manera o excluida, pero sí me llevó a retarme a mí, si este que no está tan preparado pide eso, yo porque estoy pidiendo esto que estoy más preparada, el tema no era él, el tema era yo. Y siento que a veces Lili nos pasa eso, por más preparadas que estemos, pensamos que algo nos falta, y el emprendimiento y el negocio del hombre, les faltan muchas cosas y piensan que ya está listo, que todos se lo saben. Así es. Y que el negocio está perfecto. Está perfecto, sí. Definitivamente tiene mucho que ver con la seguridad y otra serie de cosas, pero tú lo has hecho, lo has descrito bien, y es que las mujeres definitivamente nos hace falta tener una visión empresarial. Yo sí creo mucho en el tema de la visión empresarial, incluso porque yo manejo muchos negocios, yo soy home business y manejo muchos, en consultoría manejo muchos home business, entonces yo sé que cuando uno es home business, pues le cuesta un poco creerse el tema de la visión, y eso lo veo cuando les digo cuál es tu equipo, y no tienen una estructura organizacional porque sienten que por ser home business no la necesitan. Entonces yo sí creo que es esa parte de la visión empresarial. La mujer sabe y tiene las habilidades y sabe y es maravillosa haciendo lo que ella sabe hacer, las empanadas, no sé, la panadería, esa parte. Pero en la parte de desarrollo empresarial sí nos hace falta. O sea, no crecemos a la par en las dos cosas. Pensamos en un negocio para generar un ingreso, pero no para generar realmente una empresa. Entonces ahí esa parte nos pone como en menos. No tiene que ser de género en que los hombres sean mejores que nosotros, sino es en creérnoslo nosotros. Y ahí yo creo que sí es importante esa parte que nos da, incluso para después hacer de pronto un conversatorio donde cada una de las mujeres podamos manejar ese tema, que a veces es un tema tabú, por decirlo de alguna forma. Lo sabemos, pero no lo abordamos. Y que al final eso es lo que genera que nosotros estemos realmente menos pagas, o que no nos paguen como le paga un hombre, pero no es cuestión de género. Yo también siento que no es de género. Es más de nosotros como mujeres discutir el tema y tomar el toro por los cuernos como yo pienso. Bueno, Alejandra, tú estás dentro de nuestro programa, de nuestra comunidad empresarial. Desde que te conozco me dijiste, bueno, esta es una nueva etapa. Para ti la etapa digital era una nueva etapa. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso para ti con todo el conocimiento y la experiencia que tú tienes. Tú eres una profesional en lo que haces. De verdad, muchas felicitaciones por todo ese proceso y esa experiencia que tú tienes y que lo estás transmitiendo ahora también. Pero con nosotros tomaste esa otra parte que tú sabías, que en tu ejercicio sabías que era un desafío. Pero cuéntanos cómo ha sido toda esa experiencia. Cuéntale a todas las personas que nos están viendo cómo ha sido esa experiencia de una Alejandra muy profesional, con mucha experiencia, incluso consultora, conferencista y todo, viniendo a Empresar de 100K a tomar ya como parte de alumna, por decirlo de alguna forma. Pues Liliana, lo primero que es bien importante y es, y gracias por todo lo que dices, pero yo creo que en los negocios cada quien tiene un conocimiento, pero no nos la sabemos todas. Y esa es una de las cosas que necesitamos también nosotros como empresarios admitir. Puede que yo conozca esta parte, ¿ok? Pero yo no conozco el resto. O sí, puede que esté informada, pero no soy experta, porque yo nunca me he dedicado a esto. Entonces, yo creo que alguna vez te lo comenté, programas de desarrollo empresarial en internet y todo lo que es llevar el negocio a la digitalización, hay muchos. Y mi personalidad, que es un poquito de estudiante investigadora, yo conocí muchos. No entré, pero me informé antes. ¿Qué tiene Empresar de 100K? ¿Por qué me gustó mucho? Porque precisamente nos ayuda a las personas que tenemos un conocimiento X a traducir eso fácilmente en un proyecto digital. Yo mi proyecto digital era una necesidad y es una prioridad para este 2020. Nosotros empezamos por las cosas básicas. Yo empecé por todo el tema de la organización de las redes sociales, porque a nivel de consultoría empresarial. Y lo que hago realmente en esa parte, los clientes no han provenido de redes sociales, provenen de referencias. Y yo trabajo todos los programas de referidos y otra serie de cosas que es lo que me han ayudado. Pero en la nueva etapa, y no hablo de esto que está pasando, sino en la nueva etapa el negocio se tenía que digitalizar. Entonces, ha sido muy útil, es una guía práctica. Aquí ha habido personas, yo no he implementado todo, estamos en esa reestructuración. ¿Por qué? Porque también hay una serie de procesos que para poderlos digitalizar, yo los tengo que conocer y adaptarlos en mi negocio. Que eso es bien importante. Vine haciendo un trabajo desde hace un par de años, como para desaprender y mudar mi mente, primero, de haber trabajado para multinacionales, entonces de trabajar para un corporativo, y mudarla a, soy una microempresaria, yo tengo un negocio, si hago consultoría para otros, porque yo soy mi negocio, entonces mudar ese tipo de cosas, utilizar lo que me servía, pero las cosas que no me servían, no. O sea, ya me tengo que mover de una manera diferente, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, poner todos los procesos, adecuar los procesos, fue la primera etapa. Ahorita, estamos ya preparándonos para toda la parte de digitalización, no solamente de tener una página web, sino digitalizar todos los procesos como ustedes nos han enseñado. Hay personas acá con una experiencia que no nos podemos perder. Muy práctica, muy, muy práctica. Los paso a paso son muy prácticos, realmente. Yo no soy una persona con muchas habilidades. Sí, manejo perfectamente el computador y eso, pero pues con habilidades ya, no, no las tengo, pero he aprendido, he aprendido. Entonces, pues, hacia allá vamos, a todo lo que es la digitalización. También porque, pues, obviamente, la misión de Taller Emprende Mujer siempre va a ser poder llegar a la mayor cantidad de mujeres y ayudar. O sea, realmente también es eso. Sentirte parte de una comunidad donde está el deseo de ayudarse, que eso es una característica de esta comunidad. Está el deseo de ayudarse, es muy positivo, ¿ok? Es muy positivo y te ayuda a mantenerte activo en tu proceso. Entonces, yo pienso que ha sido muy interesante. Yo, por ejemplo, el reto de Facebook, yo no, hace ocho días tuvimos la clase, yo no, entré, no pude entrar y luego me entraron unas llamadas de un par de clientes y yo ya me desconcentré, nunca volví a entrar. Los cursos que tú diste, los mini cursos, los mini quick, yo los terminé anoche y ya estoy trabajando en algunas de esas cosas para poder ir a ese lugar. Liliana, yo creo que acá es importante lo siguiente y a las personas que de pronto nos están escuchando o que nos van a escuchar. Si queremos crecer, tenemos que entender que conocemos una parte, pero que la oportunidad de crecimiento está en esa otra parte que no conocemos y que ahí es donde necesitamos apoyarnos y buscar personas que nos puedan apoyar. Ahora, en este nuevo contexto, porque también hay que hablar de realidades, si esta es una nueva realidad, este es un nuevo contexto, ¿ok? Va a ser muy importante apalancarnos de personas que tengan una experiencia. En este momento, hablar de expertos es muy difícil porque esta es una situación que no ha terminado y no hay experto en nada, o sea, no sabemos qué, pero si hay personas con conocimientos que nos van a ayudar a poder salir de este túnel y ver la luz al final de una manera diferente. Entonces, yo pienso que es una gran oportunidad para unirse a una comunidad que te permita, por medio de la participación de tantas personas, irte hacia esa luz más tranquilo. El emprendimiento, sin duda alguna, mire, emprender no es fácil y quien diga lo contrario, miente. Mucha gente dice, no, eso es muy fácil. No, 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 porque tiene mil aspectos, mil aspectos. Y emprender en solitario no es fácil. Se requiere del apoyo. Nadie sale adelante solo. Entonces, me encanta que son multidisciplinares. Para mí eso es muy importante, que sean multidisciplinares, diferentes áreas te aporta y es una oportunidad para todos. Ahorita con el tema de la digitalización, yo siempre, pues como consultora, una de las características es que partimos de una situación o de la situación empresarial o de la etapa en que se encuentra el negocio para poder, pues obviamente, definir el rumbo estratégico. Esta es una situación que estamos viviendo cada una de nosotros desde una realidad empresarial distinta. Hay quienes ya tienen toda una estructura de negocio montada, tendrán que hacer unas estrategias específicas, hay otras personas que estaban en la etapa de idea, planeación, esta es una oportunidad con unas características específicas y hay unas que apenas estaban arrancando la digitalización, como yo. Aquí es muy importante en cada una de nosotros meternos en este proceso, plantearnos la misión que queremos cumplir, el rol que queremos cumplir y pues yo le estoy recomendando a algunos clientes míos como algunas estrategias que nos pueden ayudar a poder seguir adelante en medio de. ¡Qué bueno! Genial. Y fíjate que no solamente el contexto de Empresaria Cienca, la idea no es solamente que yo me apalanco, sino que yo también puedo apalancar, que es como el proceso que ahorita tú vas a entrar también a ser bien activa y es que claro, tú también puedes apoyar porque esa es la sinergia interesante que siempre trato de explicarle a la gente, yo doy y quiero recibir, indiscutible. Entonces, en esa medida, como que todo el mundo se siente contento por eso, porque estoy dando y recibiendo. Me encanta, fíjate, para cerrar, me gustaría que nos contaras si tienes algunas cosas o lo que le estás recomendando a tus clientes, si tienes algo para los restaurantes o si tienes algo para los salones de belleza, pues me encantaría si lo puedes decir porque sería genial porque muchas de las personas, sobre todo los restaurantes y los salones de belleza, pues se están viendo un poquito, pues son los que más, digamos, por decirlo. Son la primera línea, son la primera línea. Así ellos sí estén abiertos, sobre todo los restaurantes, los salones de belleza, los restaurantes, Pues digamos, si tienes recomendaciones, pues genial, porque creo que este es el momento para que personas como tú pues les podamos dar ese como ánimo o esas recomendaciones que a veces uno, son simples y sencillas, pero uno como que se le nubla, ¿no? Entonces, que otra persona se lo diga es interesante. Cuéntanos, Alejandra. Pienso que va a ser muy importante sincronizar como esta realidad con la realidad de nuestra empresa. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a tener que trabajar cosas como los productos. Vamos a tener, en el tema de los restaurantes, hacer una revaluación del portafolio de productos. Puede que yo tenga una carta de 20 platos, 30 platos, 40 platos. ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? ¿O cómo puedo yo? Las personas están llegando, ¿verdad? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Qué voy a ofrecer? No solamente para que yo pueda operar con unos costos mínimos, porque ahorita tengo que trabajar el tema de costos, con unos costos, de pronto, no ofrecer un menú de los 20 platos, nos vamos a enfocar en tres platos. Dos platos, cuatro platos, en los cuales puedo sacar fácil, puedo rentabilizar y crear adicional, alternatensar mucho en la parte del cliente. Entonces, de pronto, armar ya todo lo que es los menús familiares. No solamente el plato individual, sino todo lo que es el menú familiar. Ya empezar a pensar en la realidad que está viviendo la comunidad. Porque es que también poder sintonizar para poder responder requiere que nosotros nos detengamos un momento. Esto cambió. Y no podemos seguir por intentar reaccionar, no podemos seguir haciendo las cosas sin parar un segundo. Cuando yo digo parar, no me refiero a no hacer nada. Pero sí hay que sentarse a replantear la estrategia. Portafolio de producto, específicamente. Clientes. Aquí va a ser bien importante que trabajemos nuestra base de datos de cliente. Que tú sabes como consultora que siempre pedimos, ¿tiene una base de datos? Y dicen, no. Entonces, acá es bien importante trabajar la base de datos de clientes. Recorda, esas personas que nosotros conocemos, no esperar que vayan al restaurante, empezar a llamarlas. Si tenemos el contacto o si las tenemos contactadas por redes sociales y de pronto empezar. Y no solamente el mensaje general, sino un mensaje particular, un mensaje un anito de tal, lo estamos extrañando, si llega a necesitar algo. Claro, decimos, ay, pero es que mandar un mensaje uno por uno versus hacer uno para 50 mil, pues es más fácil. Sí, pero en ese momento necesitamos preocuparnos y centrarnos en esos clientes que ya tenemos y consentir a esos clientes. nosotros, nosotros los consumidores queremos apoyar porque también se ha despertado ese sentido de solidaridad. Queremos apoyar. Y Lili, mira, hay una cosa tan sencilla como esta. En estos días pasé por un restaurante que soy cliente y yo el restaurante no tenía la parte de open, no tenía el aviso de open y nosotros pensábamos que estaban cerrados. Nunca fuimos ahí a comprarles. Y la semana pasada que salimos vi que él estaba, no lo tenían puesto pero vi unas personas adentro, moviéndose y fuimos, estuvieron abiertos siempre. Mira, eso es un punto importante tenerlo en cuenta, que la gente sepa. Estuvieron abiertos, que la gente sepa que estás, que la gente sepa que estás ofreciendo. Por ejemplo, y crear cosas como ahorita pues las mamás, muchas personas, esto es importante cuando sintonizamos, muchas personas están trabajando desde casa y tienen hoy una situación y es papá, mamá de pronto están haciendo home office y está el tema de la comida de los niños. Listo, entonces, ofrecerse como una solución a ese problema que tienen, unos menús semanales o preparar estilo batch cooking, ofrecerles unos menús semanales para la familia porque tampoco nadie quiere salir todos los días, o sea, buscar ese tipo de alternativas que van a ser Liliana muy fuertes si cada empresa, así sea una persona, un micro, se detiene un segundo, piensa en la realidad y sincroniza con lo que yo tengo, cómo puedo trabajar en medio de esta realidad y van a salir ideas de producto, de fidelización de clientes, de promociones específicas, ese tipo de cosas pienso yo que hay que hacer. También, obviamente, van a haber cosas que son pasivas pero que al final del día terminan siendo activas, entonces, es el momento de mirar qué es lo que yo estoy comunicando por las redes sociales, de trabajar más intensamente una estrategia de redes sociales o bueno, este es un momento de organizar las cosas que no teníamos organizadas en el negocio, limpiar la telaraña que está ahí pegada hace tres años, o sea, las cosas que rutinariamente no podemos. Indiscutiblemente, todos estamos expertos, todos, todos, nuestros negocios y nosotros, esta situación nos ha impactado a todos. mayor o menor, no, cada uno tiene una realidad y esa realidad es su mayor, o sea, no es como que, claro, habrán cosas a grandes escalas pero nos ha impactado y pienso que una de las maneras en que podemos nosotros intentar que esto no nos quiebre nuestro espíritu porque no podemos dejar es que se nos quiebre el espíritu es enfocarnos en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer, sí podemos hacer, arreglar, barrer, llamar a los clientes, arreglar la base de datos, contactar proveedores, Lili, informarse, por ejemplo, los restaurantes que les están ofreciendo los proveedores en este tiempo, ese tipo de cosas, los proveedores de la fruta, los proveedores de la comida, ese tipo de cosas. Me parece que está muy bien, la verdad, es motivar a las personas o a los dueños de negocios que hay que tomar soluciones alternas, que no solamente concentrarnos en el problema sino también mirar esas soluciones y que obviamente hablar de pronto con su landlord para que le dé un espacio de tiempo de mínimos dos o tres meses para que usted vuelva nuevamente y en esos dos o tres meses hay un respiro y usted toma la decisión, ¿se detiene o sigue adelante? Nosotros seguimos adelante pero si usted toma la decisión de detenerse recuerde que esa va a ser también la respuesta y es que ese negocio se va a detener porque el negocio se mueve en la medida que usted se mueve. O sea que llame también a todas sus tarjetas de crédito, a sus créditos personales o empresariales, deténgalos que todos están dando dos meses o tres meses y eso ya va a ser como un respiro. Miraremos a ver qué pasa en dos meses pero por lo menos ahora tome ayuda, tome también los LSBA y hay una cantidad de empleados recursos hay que aplicar. Uno a veces dice no, eso a mí no me va a servir. No, si usted no puede dígale a su hermana, a su prima, a su tía, a alguien, vaya a una organización o llame a una organización pero hágalo. O sea, no se quede quieto porque probablemente por ahí pueden entrar 10 mil dólares por acá o algo que le va a ayudar a alivianar la carga porque créame, ni el gobierno ni nadie está queriendo que los negocios cierren. No, no, porque eso no queremos. Queremos que sigan adelante. Entonces nada, simplemente tenemos aquí a María Alejandra experta en desarrollo de negocios que les puede dar muchas ayudas, mucha idea y obviamente esta empresa de Asienka también como comunidad que nosotros también podemos seguirle apoyando en todo ese desarrollo de todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología o en el tema digital. Así que gracias María Alejandra, de verdad, un beso muy grande y un abrazo en la distancia pero seguimos en una conexión muy grande porque estamos muy identificadas y tenemos una misión y una visión que se conecta completamente en donde nosotros nos estamos apoyando. Así que gracias por ser parte de Empresarías Asienka. A ustedes por la invitación. Ahora te vamos a pedir que seas mucho más activa, que hagas un workshop con nosotros, que también formes parte de nuestros eventos virtuales que tenemos porque de verdad personas como tú es la que nosotros queremos potenciar y apalancar porque el mundo necesita en este momento de muchos líderes virtuales y líderes como tú que tienen una claridad muy grande hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren transmitir. Así que gracias por ser parte nuestra. Un besito muy grande, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por seguir viéndonos. Recuerden, todas las semanas tenemos un segmento de Hablando de Negocios con Liliana Carrillo. Puede vernos en nuestro segmento en nuestro canal de YouTube de Emprendicreza TV. Así que nos vemos. Nos vemos la próxima semana. No me deje. Comparta, comparta que eso es bien importante. Gracias.